A veces cuando haces cosas como limpiar el horno, que la antigua que le llena de tu casa ha dejado llena de mierda, digamos, bueno, sí, y que se ha hecho viejo también, y se descascarillan cosas, te encuentras con micro, micro, micro partículas, sabes, por todos los lados, que dices, yo cocino aquí, me como todo esto, sabes, que caen cosas de todo. De la parte de arriba, y entonces te das cuenta, o sea, a mí me pasa a menudo, ¿no? Que dices, todas estas cosas que yo limpio aquí con todo el esmero, para no tragármelas, las empresas que hacen cosas en grandes cantidades, en masa, para hacer comida procesada y así, no se andan con esos remilgos, ¿sabes? Pues, tú te andas con esos remilgos, estás en casa y limpias todo bien y para que no te caigan trocitos de este material súper tóxico en la comida, pero las empresas no hacen eso. Entonces, cuanto menos comida procesada comas, mejor...